Mientras ponemos los carteles, vamos a empezar con un vídeo, que es un vídeo grabado, creo que ayer además, con testimonios de muchos de vosotros sobre lo que estáis viviendo en la universidad. A ver, a sinceridad, como hombre, tú dices que estudias gastronomía y ligas, no nos vamos a engañar. Sí, porque es un grado que es un poco desconocido tanto también para los alumnos de otras carreras. Somos capaces de transmitirlo internamente con otros cursos, yo creo que más allá de sacar buenas notas, yo por lo menos me siento enriquecido por eso. Por eso también estamos en un poco esto, porque es importante que el mundo y la universidad conozcan el grado de gastronomía. Más allá de las clases, prácticas y todo lo que hemos dicho anteriormente, yo creo que es conectar bien con la universidad, sentir cuál es su misión, su visión, entender los valores que nos quieren aportar. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho en el sentido de no ver a la persona como algo aislado, sino intentar no juzgarle de primera, reflexionar, mirar por qué esa persona está actuando así ante una circunstancia, no sé, me ha llevado a intentar comprender y ponerme en el lugar del otro. Y eso fue antes, creo que no me había llevado a cambiar. También aprendes un montón de competencias que en el día a día y sobre todo en el futuro van a ser súper útiles y muy determinantes. Yo no empecé en esta universidad desde el principio y venía con las expectativas muy bajas y al final fue un cambio radical a nivel personal porque he conocido a gente magnífica, gente que me llevo, que sé que me llevo, y a nivel académico y profesional porque empiezas a ver que realmente sí que tienes un hueco en esta carrera, que por circunstancias de la vida te llegaste hasta a plantear si realmente era lo tuyo. Y para mí ha sido un cambio en esos dos sentidos, pero muy grande además, muy grande. Y se lo debo a esta universidad. Animo a todo el mundo a que escoja prácticas tanto extracurriculares que se pueden realizar durante el verano o el curso académico, tanto las prácticas curriculares que se deben realizar el último año de la carrera de Derecho. ¿Por qué, Ricardo? Pues a ver, el cambio de Santiago. Claro, el esqueleto de campo, pues claro. Los recuerdos de ahí, el ambiente bucólico, se sentía como Garcilaso en una época. Efectivamente, llegar de fuera a un sitio nuevo. A mí lo que me ha cambiado es un poco la manera de ver el mundo, el entender antes de juzgar. Yo creo que lo que diferencia hasta a la Universidad Francisca Editorial de los demás es... Ver que hay otro mundo más de aquí, que no únicamente todo es tan bonito como lo pintan. Que aquí saben que trabajan con personas. Hay mucha combinación de personalidades, un bus para todo tipo de gente. Y llegar a ser alguien grande, ¿no? Que, no sé, siento que vamos a salir muy bien preparados. Pues yo, mi recuerdo más bonito que tengo hoy de la UFV es ir al camino de Santiago y conocer a Román. A mí. Trabajan mucho el tema humanístico, muchos trabajos se proponen en casos, charlas en clases, debates. Con Pepe y Lu hemos tenido un montón de debates que eran clases que cuando se iba al profesor estábamos deseando que no se fuese. O sea, esas asignaturas lo que explican realmente es que para ser empresario no solo tienes que controlar de números, sino lo que ese número va a dar más allá. Es el que te mete en filosofía, pero a la vez te estás metiendo en marketing y todo tiene que ver con todo. O sea, nos hacen ver la importancia que tiene que ver una cosa con la otra y todo en vital. O sea, historia, por ejemplo, no era historia. O sea, era historia de España, pero historia económica. O sea, que quizás tú estás en economía y te plantan historia y dices, por favor, qué horror. Pero es historia económica y al final es que te resulta atractivo. O sea, te hacen que las asignaturas te resulten atractivas y que te guste darlas. Yo creo, de hecho, que ahora mismo no se valora tanto unos estudios como una buena experiencia. Pero, sobre todo, yo les diría que vengan con ganas, que se van a encontrar todo lo que les gusta. Profesores, alumnos, alumnos de otras carreras, más mayores. Aunque no tengas ganas, aquí te las proporcionas. Sí, ya, ya. Profesores, alumnos, alumnos, alumnos. Bueno, pues como decía, el objetivo de esta mesa redonda es comentar, pues por parte de dos antiguos alumnos y dos directivos de compañías donde han trabajado antiguos alumnos y también nos conocen, algunos por ser profesores también, pues qué podemos hacer más, primero qué podemos hacer más, si se nota que lo que intentamos transmitir o el sello que intentamos dejar en los alumnos en su paso por la universidad, si eso luego se nota, si eso es reconocible por el mercado, etcétera, etcétera. Y los iré presentando, o sea, acompañan un antiguo alumno de Derecho y un antiguo alumno de Economía y un directivo de una empresa de publicidad y un directivo de un despacho de abogados. Vamos a empezar por Guillermo Cabrera, que estudió Derecho, trabaja ahora en Price y además, no solo estudió Derecho, sino que, si algunos lo recordáis, era de los que tenía más éxito en el club de debate, ganó un montón de premios nacionales e internacionales en su época de alumnos en debates con el club de debate de la universidad. Y, pues nada, le doy la palabra y le agradezco muchísimo, pues muy en especial a los cuatro, el tiempo que hayan conseguido salir de sus obligaciones en una mañana como la de hoy, que para nosotros es festiva, pero para ellos también, pero de otra manera. Espero disculpéis que me apoye en estos papeles, pero no quería que la intensidad del momento me hiciera dejarme nada en el tintero. Y además me gustaría dirigirme a vosotros más que como exalumno, como alumno, que es como todavía me siento, y deciros que desde aquí arriba, viéndose a muchos de vosotros y a mis profesores, tengo una sensación de déjà vu enorme. Hace unos años, pocos en realidad, recibí una clase de contabilidad fuera de la universidad de un reputado gestor de fondos de inversión, donde estaba explicando cómo contabilizar unas provisiones. Y un compañero que estaba cerca mío levantó la mano y le hizo una pregunta acerca de la materia que le estaba impartiendo. A mí la verdad es que la pregunta me pareció bastante interesante, pero debe ser que al profesor no, porque se dio la vuelta, le echó una mirada inquisidor y le espetó. Usted debería saber eso, pero no es su culpa, porque hoy en día en la universidad se enseñan muchas chorradas. Se enseñan mucha filosofía, mucha historia, pero pocas matemáticas. A mí eso hizo que me recorriese un escalofrío y me trasladó a la facultad de Derecho de esta universidad, y en concreto a una de las últimas clases que recibí aquí antes de licenciarme, donde uno de los profesores expuso un estudio que había publicado una universidad norteamericana. La facultad de empresariales de esta facultad norteamericana es una de las más famosas del mundo porque consigue colocar a muchos de sus alumnos en puestos clave de la administración pública y también de las empresas de sectores estratégicos. Pero en los años 80 se dieron cuenta de que muchos de los llamados ladrones de cuello blanco de estos convictos por abuso de información privilegiada, administración desleal, etc., provenían de esta universidad y se empezaron a preguntar por qué. Seguramente no sería porque no tuvieran medios técnicos para formar o porque la formación fuera vacía de contenido, seguramente debía ser por algo más. En ese momento me di cuenta de una manera especialmente intensa que la formación académica tiene que guardar una armonía y sobre todo un equilibrio y un orden. Un orden entre los medios técnicos con los que todo profesional creo que tiene que contar para hacer bien su trabajo, pero sobre todo con los fines a los que tiene que servir. Entre los fines y los medios siempre tiene que haber una relación de supeditación porque los medios siempre tienen que servir a los fines y no al revés. Y además considero que cuando un profesional, o al menos esa es una de las lecciones que yo me he llevado de esta universidad, cuando un profesional no tiene fines a los que servir o no tiene unos fines lo suficientemente elevados, entonces se convierte en un instrumento para otros. Y entonces creo que su profesión pierde su razón de ser. Creo que esta reflexión es totalmente aplicable a cualquier licenciado, pero creo que sobre todo, y perdonadme por sacar pecho en un día como hoy especialmente para los juristas, porque nosotros nos servimos de unos instrumentos a los que llamamos normas como catalizador para vertebrar la sociedad, las libertades y los derechos que nos elevan y nos dignifican y creo que permiten que muchos de los derechos y libertades hoy estén garantizados. En la historia esto no fue así siempre, y si no que se lo digan a Francisco de Vitoria, que fue el primero en defender la desobediencia de una norma cuando la consideraba injusta. Desobedecer no siempre tiene que estar mal cuando uno tiene razones para ello. Yo creo que en la universidad uno no se da cuenta de una cosa que es muy importante y es que muchos de vosotros, aunque todavía no lo sabéis, sois fundamentales, fundamentales con mayúsculas. Y es que vosotros vais a ser un elemento de cambio para construir la sociedad. Y además creo que no solamente vais a ser un instrumento para servir a vuestros clientes, sino para algo muchísimo más importante que cada uno de vosotros descubrirá en su momento. Yo considero que los estudiantes de Derecho no tienen que ser solamente códigos civiles parlantes, sino que están llamados a ser algo más. Y creo que en esta universidad al menos os pican la curiosidad para intentar buscarlo. Considero además que los estudiantes tienen que buscar, o mejor dicho, nunca dejar de buscar el impacto o la impronta que quieren producir en la sociedad a la que sirven. Y además creo que para conseguir eso es necesario que os apoyéis en los hombros de otros que se han hecho esas preguntas antes que vosotros. Y esto nos trae aquí a vosotros y a mí. Creo que desde la perspectiva que da el tiempo puedo afirmar que esta universidad tiene la vocación de interpelar a cada uno de vosotros y conformar un caldo de cultivo para que os preguntéis algo más que cómo falsear las cuentas, como decía antes Sofía, o cómo defraudar impuestos. Algunos de esos gigantes en los que en su momento yo me apoyé los encontré en esta facultad y en esta universidad. Y creo que si vosotros los buscáis los encontraréis. Para mí, esa gente, esa filosofía y ese caldo de cultivo es lo que conforma esta universidad y es lo que la hace especial. Y como cada uno de vosotros tiene que encontrar su camino, como cada uno de los que sale de la universidad lo encontré en su momento o lo sigue buscando, yo creo que la mejor manera para descubrir qué es la universidad, puesto que para esto me han llamado a mí hoy o me han invitado aquí hoy para deciros qué es lo que significa la universidad para mí, yo creo que la mejor manera de encontrarlo no es tanto esperar que la universidad provoque un cambio en todos vosotros, sino que el tiempo que vosotros paséis a la universidad intentéis ser cada uno de vosotros un agente de cambio, intentéis cambiar vuestro entorno, porque yo he descubierto, sobre todo a la hora de salir de la universidad, que en la vida las cosas que más merecen la pena, cuanto más das, más tienes, no al revés. Y creo que en esa búsqueda, en ese momento es donde cada uno de vosotros podréis descubrir qué es lo que significa esta universidad. Muchas gracias. En la oscuridad se incorporó un quinto invitado que es del mundo de los emprendedores, luego lo presentaré. Le doy la palabra a Luis García, es antiguo alumno de Economía, de la última aprobación de Economía, y ahora es responsable de gestión de carteras de renta variable en MAFRE, o sea, que es más o menos vecino físicamente del lugar de trabajo, y también le hemos pedido que nos viniera a contar qué recuerda o qué vivió en su paso por la universidad y qué le ha servido más en su mundo laboral en estos momentos. Gracias. Buenos días, lo primero, y muchas gracias a José María y a mis antiguos profesores por invitarme a tener unas palabras hoy con vosotros. Para mí es un orgullo porque yo estuve allí, donde estáis vosotros sentados ahora hace unos años, con un poco más de pelo del que tengo ahora y menos ojeras, y ver aquí a Zulema, a Pilar, a Nieves, a Tomás, la verdad es que me resulta muy agradable. Voy a intentar ser breve porque ya llevamos bastante tiempo, imagino que iréis teniendo hambre, me han dejado el nivel además muy alto. Primero quería presentarme, bueno, deciros qué hago yo, aunque ya os lo han contado más o menos. Yo estuve aquí en la Universidad Francisco de Vitoria del año 2002 al 2007, no porque repitiera, sino porque antes las carreras eran de cinco años. Soy un poco bicho raro porque soy alumno de la última promoción de Economía que hubo aquí y luego desapareció, no sé por qué, nos gusta ya la economía, con lo bonito que es, y la gente no se apunta, pero bueno, espero que eso pueda renacer en un momento dado. De allí pasé a hacer un máster, que es el máster del CENFI, que es un organismo que creó en su momento el Banco de España. Luego estuve investigando unos meses, hice algunas presentaciones en congresos, tanto aquí en España como fuera, en Varsovia, en el Banco Central Europeo, en Múnich, en algunos otros sitios, y empecé a trabajar en Banco Santander, en gestión de riesgos. Ahí, aparte de trabajar, estuve estudiando y sacando una designación que se llama CFA, y de Banco Santander pasé a BBVA a hacer análisis de renta variable. Ahí estuve otros dos años y medio, y finalmente he venido a MAFRE, como decía José María, aquí al lado, soy vecino, y lo que estoy haciendo es gestión de las carteras de renta variable de MAFRE. Os cuento todo esto, bueno, para que me ubiquéis un poquito y sepáis dónde estoy, porque quiero orientar lo que os quiero contar a, bueno, qué de lo que aprendí en esos cinco años en la Francisco de Vitoria me sirve en el día a día, o me está sirviendo en el día a día. Y os lo quiero contar en tres mensajes, nada más. Y esto es una cosa que aprendí aquí también, en una asignatura que teníamos, que se llamaba Hablar en Público, que no sé si seguiréis teniendo, pero me parecía muy útil, y entre una de las cosas que nos enseñaron, pues era esa, ¿no? Que en una presentación, si quieres que la audiencia se entere y esté atenta, no le puedes dar 27 mensajes, sino que tiene que ser poquitos, tres, cuatro. Os cuento, de las tres cosas que os quiero contar, la primera, ¿qué es lo que me ha servido de mi experiencia en la Francisco de Vitoria? Lo primero, que me dieron una muy buena formación técnica. Han pasado los años, la Francisco de Vitoria ha crecido, y esto ya no se pone en duda, el que aquí hay buenos profesores, el que salen alumnos muy preparados, pero en su momento, cuando yo entré en 2002, esto era una universidad que estaba empezando. Y bueno, pues uno tenía dudas, ¿no? ¿Tendré la misma formación que otras universidades que ya tienen más prestigio? ¿Sí y no? Bueno, pues esa duda os la resuelvo yo ya. Sí, vais a tener muy buena formación, vais a contar con muy buenos profesores, y cuando os incorporéis al mundo laboral, y yo he estado en empresas, bueno, que son grandes y son potentes, y la formación que tuve aquí ha sido lo suficientemente sólida, y de hecho, por encima del nivel de mucha otra gente que me he encontrado, o sea, que podéis estar tranquilos en ese sentido, que habéis hecho una buena elección. Punto número dos. Aquí, algo que me inculcaron desde el primer momento es tener curiosidad, preguntarme el porqué de las cosas, el intentar ir más allá, y eso es absolutamente clave. O sea, además, por lo que he visto, me parece que esas iniciativas van a más. O sea, en la idea de vuestros coordinadores de carrera está el seguir aumentando esto, reforzándolo, y la verdad es que me parece una idea muy, muy buena. Lo que yo hago ahora mismo, como os contábamos antes, es gestionar carteras, hacer inversiones, y lo hacemos con un método que se desarrolló hace ya muchísimos años, nació cerca del 1930, que se llama Value Investing, y el precio de una acción consiste en intentar comprar acciones por debajo de lo que valen, de lo que nosotros estimamos que valen esas compañías. Cuando el precio de una acción está por debajo de lo que tú crees que vale, es porque hay mucha gente en el mercado que está pensando lo contrario. Y aquí es donde esa inquietud, ese buscar una segunda vuelta a todas las cosas, ese preguntarse continuamente el porqué, gana mucho peso y es fundamental. Tienes que ser contrario. Si nosotros hiciéramos como gestores lo que hace todo el resto del mercado, los resultados que podríamos esperar son, como mucho, los del resto del mercado. Para intentar hacer un poco más y batir al resto, que es para lo que nos pagan, necesitamos tener esa visión contraria y necesitamos tener un segundo nivel de pensamiento, pensar más allá. Y eso, de lo que me doy cuenta ahora en mi día a día y que lo utilizo todos los días, lo aprendí aquí y me lo inculcaron aquí. Tiene parte innata, obviamente, pero aquí te ayudan a desarrollarlo. Hay un gestor americano que se llama Howard Marks, que en una carta a sus inversores de 2009 denominaba esto Second Level Thinking. Es pensar, la cotización de esta compañía está cayendo, todo el mundo piensa que es una compañía mala, pero yo voy a ver el ángulo por el que se va a recuperar y tengo que comprar esta acción. O al revés, esta acción está disparada, pero lo que hay es una burbuja. Voy a darle una segunda pensada, voy a estar muy convencido y voy a intentar buscar una oportunidad de inversión. Pues ya digo, los orígenes de todo esto los encuentro también aquí, en la Francisco de Vitoria. Y el tercer punto, lo han comentado ya, pero bueno, vais a tener una formación muy centrada en la persona. Yo no quiero quitar importancia a las matemáticas, de hecho yo tengo una formación eminentemente cuantitativa, creo que las matemáticas son clave, las matemáticas y otro tipo de ciencias exactas. Pero algo que os van a inculcar aquí y que os va a ayudar a diferenciaros es entender que detrás de todos esos complejos modelos matemáticos que vais a ver, lo que hay son personas. Y al final, cómo actúan esas personas y qué motivos les mueven es lo que hace que las cosas funcionen como dice la teoría o no. Creo que ahora mismo en el campo de la economía, que es en el que yo trabajo, estamos en medio de una revolución. A mí me tiene entusiasmado, aunque se lo comento por las noches a mi mujer y me dice que soy un friki y que me gustan leer cosas muy raras. Esta revolución es la economía del comportamiento. O sea, los que estudiéis de aquí ADE, y supongo en otras carreras pasará lo mismo, tendréis muchas lecciones de teoría de cómo deberían de ser las cosas. Y al final las cosas son así o no. Y como os decía antes, eso depende de la acción humana. Bueno, pues ahora en la economía se está desarrollando mucho más ese campo de entender cómo la acción humana determina los resultados económicos, los resultados de una economía. Y esto, que ahora se está potenciando mucho más, en el año 2002 le dan el premio Nobel de Economía al primer no economista, que es Daniel Kahneman. Os recomiendo, si tenéis tiempo y os gusta leer, que leáis su libro Pensar rápido, pensar despacio. Ya digo, esto que ahora mismo es un boom y que creo que dentro de unos años estudiaremos como un cambio de paradigma, no es nuevo. Yo ya lo escuché aquí cuando mis profesores de Economía me hablaban de la Escuela Austriaca de Economía, donde ya se hablaba del comportamiento humano como vital en los resultados económicos. Y la Escuela Austriaca de Economía bebe en gran parte de la Escuela de Salamanca, de Juan de Mariana y de otros economistas que formaron parte de la Escuela de Salamanca. Entonces, enhorabuena, porque creo que estáis en un buen sitio. He dicho que os iba a contar tres cosas. Sobre la marcha he pensado en colar una cuarta, si me permitís. Es la parte de la ética, porque lo he visto aquí puesto en la presentación y la verdad es que me parece importante. Claro, vosotros os estáis incorporando a la universidad en un punto en el que, por la crisis financiera que hemos vivido, esto se da más o menos por supuesto. Y ahora todos los programas de las escuelas de negocio incorporan ya asignaturas de ética, hablan de lo importante que es mantener la ética, el buen gobierno corporativo. Pero cuando yo entré aquí en la carrera, en el año 2002, y esos cinco años que estuve, entre 2002 y 2007, que son los años pre-crisis, esto no era tan normal. Y sin embargo la Francisco Editoria ya estaba apostando desde ese momento por eso. La verdad es que lo he visto en la presentación y me ha parecido importante resaltarlo. Acabo ya, que he dicho que quería ser breve, igual me enrolla un poquillo más. Daros la enhorabuena, porque creo que habéis elegido un buen sitio para estudiar. Me dais mucha envidia por la situación vital que tenéis ahora, se os abre una etapa muy bonita, así que animaros a aprovecharla. Y muchas gracias por todo. Bueno, a Daniel Solís, ahora ya pasamos a empleadores. Un poco la pregunta ya no es tanto qué viviste como alumno, sino qué os gustaría que llevaran vivido nuestros alumnos cuando salen al mercado laboral. Y a Daniel Solís, que trabaja en la agencia de publicidad ABAs, que es de las más grandes a nivel mundial. Muchas gracias. Agradeceros la invitación aquí y felicitaros porque tenéis la verdad que auténtica gente, que es la caña. No soy buen orador, no soy buen… estoy… digamos que trabajo en foros más pequeños, pero bueno, lo que voy a hablar, voy a hablar de mí y de mi vivencia. Yo empecé la carrera en el 99-2000, me dais que la vuelo cebolleta, y la primera asignatura que me dieron fue teoría del derecho. Entonces, en la teoría del derecho me dijeron que nosotros estudiamos una ciencia social. Y yo pregunté qué es una ciencia social, no ciencias exactas como las vuestras. Es una ciencia que evoluciona al igual que evoluciona la sociedad. Y bueno, pues eso se me quedó grabado. Llegué en el 2004-2005 cuando estaba acabando la carrera y estudié filosofía del derecho. Y decía, derecho romano y filosofía del derecho a estas alturas de la carrera. ¿Qué tiene que ver esto si yo quiero aprender derecho civil, quiero aprender derecho mercantil, quiero aprender cosas más prácticas? Y un profesor, Villamor, me estableció una serie de valores que tenía que tener el derecho y que tenía que tener la vida en general. Entonces me habló de la tolerancia, la justicia, la ética, etc. De estos valores hubo uno que me llamó mucha atención, que se llamaba el miedo al poder. Es decir, que si tú haces algo no ético o ilegal, vas a tener tus consecuencias y siempre vas a tener miedo de ello. Y es una cosa que se me quedó grabado. Leyendo una vez a Erasmo de Rotterdam, hablando de Tomás Moro, dijo un comentario que también ha hecho el padre Justo, que hablaba que era un abogado todas las horas y, en consecuencia, yo aplico que a un hombre y una persona todas las horas para todos los tiempos. Fue desarrollando mi carrera y me puse a trabajar en un GT, protegiéndolos y defendiendo los derechos de los trabajadores. Estuve dos o tres años. Luego me contrató Indra y estuve como consultor. Y me di cuenta que, a la vez con una chica que me ha dicho muy bien en el vídeo, todo forma parte del todo. Y dije, anda, todas las asignaturas de economía y matemáticas, que lo siento, lo vi a la muerte, resulta que ahora me las estoy comiendo. Entonces me compré un libro amarillo que se llamaba Finanzas para no financieros for Dummies. Un libro pequeñito, muy, muy, muy aburrido, que no entendía. Incluso me apuntaba a cursos del paro de 20 horas para aprender que era un ratio, que era horrible, lo pasaba fatal. Incluso me apunté a clases particulares de gente de primera economía. Bueno, pues a lo tonto, a lo tonto, y con mi capacidad de trabajo, a los ocho meses me fui a un director de un proyecto bastante importante y le iré, incluso ayudé a elaborar una ley que era la ley de transparencia, que parece una tontería, pero gracias a eso, poco a poco, se han creado, los gobiernos intentan ser más transparentes, se han creado páginas web y vosotros podéis acceder a una información que antes no se podía acceder, que aquí el gobierno americano nos saca años luz. Una vez que finalicé este proyecto, el gobierno se fijó en mí y me dijo, mira, nos ha gustado lo que has hecho, nos han gustado tus ideas, te vamos a contratar como asesor jurídico del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y yo, anda, ¿y qué hago yo aquí? Imaginaos, con 27, 28 años, sin ningún tipo de formación de innovación, Ciencia y Tecnología, con un montonazo de gente, economistas y sobre todo informáticos. Y me ponen al cargo de liderar todo el software libre a nivel de España, con una fundación pequeñita de 15 personas. Y digo, bueno, pues a estudiar informática, ya que me estudié en mis librerías, mis licencias, etcétera, y a los seis meses estaba dando ponencias para la NASA. Finaliza el proyecto y digo, bueno, pues ahora, ¿qué hago? Me veo en el paro y tenía la mentalidad de un, pues claro, ¿qué estudiamos? Pues si estudias Derecho, abogado a los juzgados. Si estudias Económicas, pues a una empresa o a un banco. Si estudias Marketing, pues a una empresa de publicidad. Y pues yo me saqué mi máster en Abogacía, me dediqué a estudiar y me monté en mi propio despacho de abogados. Un día, no sé ni cómo ni por qué, estaba aburrido, me presenté a una oposición y la probé. La probé sin plaza. Estuve seis meses. Bueno, pues acabé, yo que soy medio cacereño, acabé en Mérida, levantándome a las cinco de la mañana para coger un coche todas las mañanas y ir a Mérida a llevar otra vez Innovación Ciencia y Tecnología, cuando al principio acabé en Agricultura, que de Agricultura yo no tenía ni idea. Estuve seis meses y me tocó llevar toda la red de fibra óptica de Extremadura. Pues nada, hay que me reúno con todos los arquitectos, ingenieros de puertos y caminos e informáticos para ver cómo montamos la red eléctrica de Extremadura. Y a los seis meses me llama el BVA y me dice, oye Daniel, que te llevamos viendo bastante tiempo, que si te quieres venir con nosotros a BVA a llevar Innovación Ciencia y Tecnología. Pero esta vez con matemáticos, así que yo ya no sabía qué hacer. Estuve un tiempo en el BVA hasta que me llamabas. Ya os presento qué es Abas. Abas es la empresa número en España en publicidad. Tenemos en España, creo que son dos mil y pico trabajadores y movemos una cartera de 700 millones de euros aproximadamente. Es la sexta del mundo y nada, pues empiezo a hacer los procesos de selección. Bastante duros. Estoy como cuatro o cinco meses hasta que acabo el 1 de septiembre del 2014 haciendo mi entrevista final ante el ministro de Justicia de Francia, el que había sido el ministro de Justicia de Sarkozy. Y me junto a otros cinco o seis candidatos con un perfil mucho más alto que yo. Y con un nivel muchísimo más alto que yo, porque desde luego mi inglés, os digo que lo estudiéis. ¿Qué me preguntó este, qué me preguntó Michelle Dawkins? Pues me preguntó que qué capacidad tenía yo. Me preguntó por mis actitudes y me preguntó qué era lo que había aprendido. Entonces yo lo que hice es lo mismo que estoy haciendo con vosotros. Hablar de mi idea de justicia, de mi idea de ética, de mi capacidad que tenía, de mis capacidades que había cogido a lo largo del tiempo. Yo no era un alumno brillante, yo era un alumno de seis, pero había cogido unas capacidades a lo largo del tiempo y la suerte que tenía que no tenía WhatsApp como ahora. Entonces se me van quedando pequeñas cositas que le fui contando a esta persona. Entonces me dijo él, no eres un gran jurista como hay otros, no eres un gran hablador en inglés ni un gran orador como estáis viendo, pero por el contrario eres una gran persona y te quiero en mi equipo. Bueno, pues el día 2 de septiembre tenía un despacho ahí en General Perón con vistas al Bernabéu, aunque yo soy de Atleti. Y gestionaba 2.000 personas, 32 empresas y era el director legal de la empresa más grande de publicidad. Llevo dos años y medio aquí, no lo estoy haciendo tan mal creo yo. El puesto ha evolucionado y va evolucionando las cosas. Entonces empecé revisando contratos, ahora llevo el día 1 de octubre revisé el contrato de alquiler del edificio, que si conoces el Perra Chica es todo ese edificio grandote que está encima. El día en diciembre me llevaron a negociar el contrato de Telefónica de 2.500 millones de euros, que es bastante gordo y asusta un poquito. Y al cabo de un año me habían hecho compliance officer, me habían hecho data protection officer y me habían hecho director de prevención de riesgos laborales. Y aquí me entró en duda la idea de justicia, la idea de ética, la idea de ser buena persona y que todo estaba relacionado con todo. Entonces, aquí estoy dándose una clase, hablando de mi vida y lo único que digo que, ante todo, que seáis buena gente, que seáis buenas personas, que tengáis mucha capacidad de trabajo y que todo está relacionado y que todo tiene un porqué a la larga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Javier Mata es socio de un despacho Lleros que fundamentalmente están especializados en el asesoramiento de emprendedores. Y también le habíamos invitado porque quería contarnos un testimonio personal muy bonito. Buenos días. Mi intervención tiene dos partes, una puramente profesional y otra personal que dice mucho de lo que ha sido, es y será la Universidad Francisco de Vitoria. Desde el punto de vista profesional, Olleros hace 12 años era un despacho en que en Madrid teníamos cinco personas. Yo fundé Olleros Madrid, ahora somos 70 en Madrid, 30 en Barcelona y otros 70 en Valencia. Por tanto, somos netamente empleadores. De hecho, en los rankings de expansión el año pasado estuvimos en el crecimiento, en creación de empleo, justo los segundos por debajo de uno de los despachos que se dedican a derechos de productos tóxicos bancarios, que ha crecido enormemente y lógicamente se contratan abogados por cientos. Nosotros, en nuestro caso, hacemos derecho de empresa y en mi caso hago crisis de la empresa, soy el oncólogo del derecho, claro. ¿Qué pedimos en Olleros para incorporar personas jóvenes, primero como becarios y después como junios? Pues nos fijamos en unos valores, primero profesionales y después en unos valores personales. Los valores materiales, los profesionales, desde luego la formación técnica a la gente se le supone. Es como cuando uno contrata a un gran despacho, tiene que tener buenos abogados. Sin embargo, ¿qué diferencia a los grandes despachos unos de otros porque todos tienen grandes abogados? Pues hay una serie de valores, pero ya son de carácter inmaterial. Por tanto, la capacidad técnica se ha de suponer. En segundo lugar, los idiomas son esenciales. Evidentemente, no se mira un currículum si no expone un nivel de ingrés con capacidad profesional plena. Y hay mucho cuidado. Es una advertencia porque cuando iniciamos las entrevistas en cualquier proceso de selección y ahora estamos en uno de los procesos para abogados senior, tendemos a supervalorar nuestros conocimientos de idiomas. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo un socio que es un killer, que es perfectamente bilingüe, se educó en Estados Unidos, automáticamente cambia la conversación al inglés, la entrevista y además con acento americano. Con lo cual, el candidato que se encuentra enfrente en ese momento ha perdido todos los puntos y le tienes que terminar diciendo que su currículum es cuando menos exagerado. Con lo cual, mucho cuidado. En tercer lugar, pedimos capacidad de trabajo en equipo. Esa también se presupone porque, sobre todo en universidades como esta, que todavía son, llamemos las pequeñas en comparación con las grandes universidades públicas, por el número de alumnos y por la interacción con los profesores, se trabaja mucho en equipo. Trabajar en equipo no es hacer todo lo mismo, lógicamente es antieconómico. No podemos hacer cinco personas lo mismo para un cliente porque cargamos horas de cinco profesionales y, por tanto, sería carísimo. Sino el trabajo en equipo lo que supone es claramente una distribución de tareas y eso implica una cierta generosidad entre los miembros del equipo. En segundo lugar, proactividad e imaginación y, por tanto, espíritu emprendedor. Salvo en grandes estructuras, es más que posible que en despachos medianos, pequeños y medianos, un abogado no sea jamás socio si no tiene capacidad de captación de clientes y, por tanto, eso implica proactividad. Lógicamente, en las grandes estructuras, en las grandes multinacionales, los asuntos vienen normalmente de la red. En las estructuras más pequeñas tiene uno, cuando llevas unos ciertos años de trabajo, de experiencia y de contactos personales, que traer trabajo para el despacho porque, si no, la categoría se corta en lo que llamamos directores o socios profesionales, pero jamás socios de cuota porque implica una aportación económica al negocio más allá de la pura capacidad de trabajo. Y, desde luego, el derecho, a pesar de que la norma es lo que es, implica una enorme capacidad de imaginación. La norma se interpreta y, además, la norma se sitúa en el contexto en el que se tiene que situar. Claro, eso nos lleva a unos valores inmateriales. No voy a hablar más de la ética porque, efectivamente, todos los despachos en nuestros brochures incorporamos la ética en el ejercicio de la profesión, pero sí la generosidad y el compañerismo desde el principio. Mirad, si nosotros hemos crecido tanto en los últimos años, yo diría que en los últimos cinco hemos crecido un 100%, es bajo una fórmula que para nosotros ha tenido poco riesgo, es incorporar profesionales con equipos. ¿Por qué está queriendo la gente venirse con nosotros? Pues porque tenemos un pacto de socios que yo creo que es un pacto amable. Hay dos formas de ver la profesión. El it why you kill, es decir, cada uno se come únicamente lo que mata y, por tanto, eso genera una competencia indeseable entre socios, de tal manera que en los casos más extremos lo que puede ocurrir es que un tío de mercantil termina haciendo cosas de fiscal porque, como su mayor valor es la pura cuenta de resultados, termina queriendo buscar cuenta de resultados haciendo cosas que no sabe y, por tanto, le quita trabajo al de al lado para perjudicar su cuenta de resultados o mejorar la suya y eso inmediatamente produce un efecto perverso que es un mal servicio al cliente. Sin embargo, si nosotros jugamos a la solidaridad en el pacto de socios, hay departamentos que pueden llegar a estar en pérdidas durante un tiempo, ¿por qué no?, como en cualquier empresa. En departamentos de nueva creación, por ejemplo, el departamento nuestro de cultura que se está ahora creando, asumimos que puede tener uno o dos años de pérdidas. Muy bien, pues lo asumimos el resto de departamentos. Eso directamente toca al bolsillo. Es decir, si yo, en este caso, como estos años de crisis, mi departamento ha tenido mucho trabajo, el de derecho concursal y de crisis, y ha sido muy rentable, pues todo eso me lo podría llevar yo al bolsillo. Sin embargo, no cedemos una parte muy sustancial para otros departamentos, para otros socios que tienen que arrancar. Eso genera un círculo virtuoso, porque cuando uno es generoso repartiendo trabajo, el socio al que le das es también generoso cuando tiene que dar trabajo. Con lo cual, se genera un efecto muy beneficioso de lo que se llama cross-selling, que es el referimiento de asuntos entre diferentes departamentos. Es decir, nadie hace nada que no tenga y que no sepa qué hacer, sino que lo reparte inmediatamente porque al final hay un beneficio común. Por tanto, esos valores inmateriales que tenéis que manejar desde el momento de vuestra incorporación al despacho son los que os van a dar el éxito en vuestra carrera profesional y os van a permitir incorporaros con un cierto mando en estructuras de despachos jurídicos y vale igual lo que acabo de decir para empresas. Y termino con una historia que dice todo de la Francisco de Vitoria. Yo no sé si está aquí Manolo Medina, pero si no está, pues un enorme abrazo, porque es el artífice de todo esto. Hace 20 años, un profesor joven que daba un práctico de derecho procesal en la Francisco de Vitoria vio un cartel en una clase que decía que se buscaban familias para acoger niños de Chernobyl. Ese profesor ahora acogió una niña a los veranos con su familia, estuvo seis años, a los 14 años hablamos con sus padres por medio de un intérprete y les propusimos que estudiara en España. Y esa niña tiene hoy 28 años, es ingeniera de telecomunicaciones, está trabajando y vive independiente tanto de sus padres bielorrusos como de sus padres españoles, que somos mi esposa y yo. Muchas gracias. Muchas gracias Javier y luego buscamos a Manolo y tomamos un café con él. Y hemos guardado el último interviniente para alguien que, claro, no, Rafael es socio de Garriés, pero no puede decir solamente lo que esperan los empleadores de los alumnos que vienen a la universidad, porque como él también es profesor, ten mucho cuidado con lo que cuentas porque te podríamos echar en cara a ti no haberlo conseguido, no haberlo formado. Bueno, llevo poco tiempo, con lo cual no sé si todavía se me puede echar muchas cosas así, pero de esta probablemente todavía no. Bueno, lo primero que quería era daros las gracias por esta oportunidad. Además voy a aprovechar que tengo ya el micrófono, no me voy a levantar. Yo creo que ya habéis visto un desfile de visiones muy interesantes y muy variadas y por tanto no estaría fácil el culminar una jornada tan interesante. Así que muchas gracias por la oportunidad además, como decía José María, de trasladar mi triple condición, si queréis, de profesional del derecho desde hace ya muchos años, de empleador, pues nunca me había visto como un empleador hasta que la universidad me ha calificado y no es la primera vez así, y como profesor de lo que estoy también muy orgulloso y veo alumnos míos y llevo poco tiempo en la universidad, pero ahora es que me encuentro muy a gusto y muy agradecido. Yo suscribo mucho de lo que ha explicado Javier o de lo que ha contado sobre la vida en un despacho de abogados, como os decía, yo voy a muchos años en Garrigues, en los últimos años además he tenido la oportunidad y ahí también entra esa visión de tener la suerte de trabajar con exalumnos de la universidad. Algunos de mis más cercanos colaboradores dentro de ese equipo que tan bien ha explicado Javier proceden de la universidad, una compañera con la que trabajo muy estrechamente y simplemente quería trasladaros muy brevemente, porque además ya es tarde, esa conexión que hacemos entre nuestro trabajo, el día a día y esos valores que aquí se han comentado, pues como la veo yo. Yo creo que un despacho con vocación de excelencia y de calidad en el servicio, como por supuesto es Garrigues, depende al 100% del talento y de las habilidades y de la capacidad de la gente que trabaja ahí, no tenemos otros activos ni otra fuente de hacer las cosas. Son habilidades técnicas, son habilidades comerciales, son habilidades personales, pero todas esas habilidades sirven de muy poco si no las utilizas bien. Y ese es un poco el mensaje que yo quería trasladar. O sea, nosotros en el despacho, somos un despacho muy grande, una organización compleja, tenemos un código ético, tenemos muchos códigos, muchas políticas, pues porque somos un despacho y nos gusta codificar y nos gusta organizar las cosas. Pero yo nunca había consultado ese código ético hasta que precisamente me preparé esta, o para inspirarme para esta charla o para esta pequeña intervención. Y no lo hago y no lo hacen mis compañeros porque no es necesario, porque esos valores y esos principios los llevas dentro y no puedes funcionar sin ellos. O sea, cuando tú lees ese papel, lo que dices es que es indispensable, es esencial, es irrenunciable. No, no podemos funcionar de otra manera y no debemos funcionar de otra manera. Y por tanto no necesito mirarlo en un papel. Lo veo, lo he visto en mis mayores, lo veo en mis compañeros, e intentaré trasladárselo a los abogados jóvenes que trabajan con nosotros. ¿Qué dos o tres pautas esenciales o qué nos identifica o qué nos caracteriza? Seguro que a nosotros, a Javier y a otros compañeros que hemos decidido este trabajo, que por otro lado es bastante sacrificado y bastante intenso, porque es un trabajo de servicio 100% y de disponibilidad y de compromiso. Pues es precisamente eso, el compromiso. El compromiso y la responsabilidad. O sea, yo cuando pienso en mis compañeros, pues los hay más listos, los hay menos listos, unos tienen unas cualidades, otros tienen otras, pero todos tenemos en el ADN, eso que tanto se dice ahora, ese gen de la responsabilidad, de comprometernos con algo y hacerlo al 100%, sea grande, pequeño, mediano, corto, largo, urgente o no urgente, hacerlo al 100%. Ese compromiso tiene una doble vertiente y, además, pues agradezco la posibilidad de trasladarse a los jóvenes, pues qué significa trabajar en un despacho. Ese compromiso tiene una vertiente hacia el exterior, hacia el cliente y ahí hay una serie de valores. Por supuesto, hay que atenerse a unas pautas éticas, deontológicas, esenciales. Entonces, no nos limitamos a asesorar en lo que es legalmente posible. Tenemos que saber que lo que estamos haciendo, lo que estamos recomendando, lo que estamos asesorando no es éticamente reprobable o es algo que no se debe hacer. Eso no lo hacemos. Yo, además, os digo, yo soy asesor fiscal, con lo cual, pues en estos tiempos hay mucha presión y una presión sobre la que podríamos discutir mucho sobre la planificación fiscal y en qué medidas eso incide en lo que se puede hacer o hasta dónde se debe llegar. En ese compromiso hacia el cliente, yo querría mencionar algo que se ha dicho ya aquí, la que se ha dicho casi todo y muy bien, que es la independencia. O sea, a un cliente, muchas veces, cuanto más o cuando mejor le vas a ayudar, es diciéndole lo que no quiere oír. O sea, si tú al cliente le estás diciendo siempre lo que quiere oír, pues te servirá un tiempo, pero no te va a respetar, no le vas a ayudar. Tú le tienes que decir lo que crees que se debe hacer. Y con arreglo de unos criterios técnicos y con arreglo de unos criterios, pues de tu experiencia y lo que crees que es mejor para él. Y si le gusta bien, pues como decía José María, con el presidente que no le gusta, pues no te gusta. Pero yo te digo lo que creo que tienes que hacer y a partir de ahí, pues tú verás. Esa independencia es esencial. Y luego hay un compromiso hacia el propio despacho y hacia los compañeros. Eso es esencial. Este es un trabajo de solidaridad, de compañerismo, de dejar a un lado el ego, de trabajar todos juntos por un objetivo común, con un reparto de tareas que se asienta, como muy bien explicaba Javier, en la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Si el que hace, el que está entre comillas por debajo de ti no hace bien su trabajo, pues todos lo vamos a pagar. Esa responsabilidad la inculcamos desde el principio. Eso es un poco lo que yo quería transmitiros. Y además reivindicar en toda esta pauta de comportamiento de un profesional, algo que está aquí detrás, sí creo que todavía sigue, que es el valor y que yo he apreciado también en los compañeros que proceden a la facultad y que aprecio y estoy muy contento de apreciarlo en los compañeros cuando hablo con ellos o cuando interactúo con ellos, que es el valor de la alegría, del mensaje positivo, de hacer las cosas con convencimiento y con satisfacción de que lo que haces es lo correcto, que te divierte hacerlo y que trabajando de manera intensa por tus compañeros y por tus clientes puede servir adecuadamente a la sociedad. Y esos mensajes, trasladarlos con alegría y con un convencimiento positivo, es algo que no se ve mucho. Hay mucha gente que se cierra, que se mete en su despacho, que no abre la puerta, que no está con los demás. Ese, por lo menos en mi despacho, no será un buen abogado. Un buen abogado tiene que estar abierto a los demás y tiene que relacionarse y tiene que trasladar los mensajes con esos valores de alegría y de convencimiento que hemos empezado al hablar, a empezar la charla con la pequeña película y que yo creo que la universidad está trabajando en ello. Yo lo percibo, llevo poco tiempo, pero ya lo he percibido. Lo percibo en mis compañeros y estoy seguro de que si seguís en este camino, pues todo seguirá yendo muy bien. Gracias, gracias. Por esta parte, nada más. Simplemente, el año que viene, esperamos que el formato de esta sesión será ver los vídeos de los antiguos alumnos ganadores del premio Tomás Mora, los valores en la vida profesional que convocaremos. Entonces, el formato será más o menos, veremos los vídeos y el jurado nos contará los criterios por los que ha premiado a unos o ha premiado a otros. Pues muchísimas gracias y nos vemos doce y media en la misa y después una y media en el concurso de sándwiches. Gracias. 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 Gracias.